Luego de que Cristian Nodal y Casu fueran captados caminando tomados de la mano por las calles de Guatemala, enseguida los rumores de un presunto romance arrasaron en las redes sociales. Parece que la relación entre Nodal y Casu ya inició hace semanas, pues en redes sociales comenzó a tomar relevancia un video captado durante un concierto de Cristian Nodal, en el que la intérprete de Las Nenas está presente y el cantante de Regional la invita al escenario. En el clip se puede ver cómo Nodal se acerca hasta Casu y la lleva al escenario para cantar el tema Si te falta alguien. A pesar de que el video se ha popularizado en redes, ninguno de los artistas ha confirmado una relación. Gracias. 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 Gracias.